primero, y qué estaba pasando en esa época, y de por qué los incipientes patriotas, vamos a decirle, tomaron la decisión de armar lo que se denominó Revolución de Mayo, y fue una revolución en realidad tal como se conocen las típicas revoluciones en la película, donde hay mucho enfrentamiento bélico, muchos muertos de un lado al otro. Bueno, la cuestión es que, qué estaba pasando en el Virreinato, recordemos que Argentina hasta 1810 no existía como tal, nos habíamos conformado en el año 1776, como el Virreinato del Río de la Plata, existió un Virrey en representación del Rey de España, pero si voy a hablar del 1810 tengo que hablar de qué estaba pasando en esa época en España. Bueno, en España se vivía, en Europa mejor dicho, se vivía un gran enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, se estaban disputando quién iba a ser la potencia mundial en el siglo XIX. Lo cierto es que va a aparecer la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa se va a dirigir una persona, una figura impulsada por esa burguesía que sale fortalecida de la Revolución Francesa, la burguesía comercial, la burguesía industrial, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a ser una figura muy importante en la Europa de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, porque se va a convertir en emperador. Sí, hace poco salió la película que, bueno, actúa Joaquín Fénix, si quieren la pueden ver, a mí las críticas que me han llegado que no son buenas, al menos desde lo historiográfico. Lo cierto es que Napoleón va a ser un actor fundamental, ¿por qué? Porque se va a pelear con Inglaterra. ¿Qué va a pasar? Inglaterra y Francia, que van a encontrar en España su aliado para fines del siglo XVIII, en principio del siglo XIX, y van a llegar a enfrentarse de tal forma que Francia les genera un bloqueo continental. Entonces, ¿Inglaterra qué tiene que hacer? Salir al mar. Entonces, eso produce que Inglaterra a poco se empieza a convertir en lo que se conoce como la reina de los mares. Va a haber una batalla muy importante, esto no tiene mucha significación, lo cuento como dato, que es la batalla de Trafalgar, que ahí se va a definir, donde Inglaterra se va a convertir en un poderoso imperio de mar y Francia, que sale derrotado en esa guerra, se va a quedar con las posiciones sobre todo continentales y Napoleón va a buscar expandir su poderío sobre el continente europeo. Hasta ahí, ¿qué tiene que ver esto con América, con lo que estaba pasando en América? Mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un acontecimiento muy importante durante 1810, que son las invasiones inglesas. ¿Qué se explica por esto? Es decir, si a mí el bloqueo no me permite entrar mis productos en una Inglaterra que estaba explotando comercialmente y productivamente por la Revolución Industrial, se empieza a volcar al mar y a intentar meter sus productos y sus manufacturas hacia el resto del mundo. Una de esas posiciones era América, lo que se conoce como América, en ese momento los virreinatos en posiciones, su mayoría, de España y de Portugal. Van a venir las invasiones inglesas, conocidas, famosas por contar las anécdotas donde el pueblerío se acercaba de las casas, tiraba así, triviendo, así, caliente. ¿Y qué va a emerger de las invasiones inglesas? Algo muy importante en la historia de nuestro país que muchas veces no se conoce, que son las milicias populares. Se van a empezar a armar las primeras milicias con soldados que no tenían una preparación profesional, un ejército, y van a ganar mucho prestigio porque estas milicias populares, comandadas sobre todo por tipos como Liniers, como Saavedra, incluso el mismísimo Güemes, participan en esa defensa de lo que era una soberanía que todavía no estaba como tal, como un país. Van a defender y van a echar a los ingleses. Bueno, todo eso, ¿qué tiene que ver con la Revolución de Mayo? Bueno, son dos acontecimientos muy importantes, previo a mencionar, esta guerra que estamos diciendo entre Inglaterra, por un lado, y España y Francia, por otro. El caldo de cultivo de la Revolución de Mayo. Exactamente, exactamente. Bueno, Napoleón, ¿qué va a hacer? Después de la invasión inglesa, va a ir a España a asegurarse el bloqueo continental económico para Inglaterra para entrar a Portugal. Para pasar a Portugal, tenía que pasar por España. Entonces, por cuestiones geográficas, obviamente, entra a España y que dice, bueno... Con permisa. Se terminó Carlos IV, que era el rey que estaba en funciones. Previamente había habido un golpe palacio donde Fernando VII, que es el último rey que antes de que Napoleón ponga a su hermano, que era el hijo de Carlos IV, un rey tildado de vago, bueno, de un montón de cosas, los baja, los baja a los dos, los cita a Bayona, que es un lugar de Francia, y le dice, bueno, muchachos, ustedes no son más del rey de la parte de los Borbones, ahora yo voy a poner a mi hermano. Bueno, todas estas noticias de lo que se estaba convulsionando en Europa empiezan a llegar a nuestras tierras. Entonces empiezan los primeros cafetines, mitinas, aparece la jovenería de Vietes, donde ya los primeros protopatriotas, vamos a decirlo, muchos comerciantes, diplomáticos, tipos del poder, digamos, de la oligarquía porteña, empiezan... La casta porteña revolucionaria. Revolucionaria, que es no hay más ni menos que una decisión de cierto criollaje que se venía mezclando en lo que quedaba de los europeos, y, bueno, todo el mestizaje que se venía dando en estas tierras. Bueno, para 1808 no hay más rey en España, entonces empiezan a preguntar, si no hay más rey, ¿quién gobierna? ¿Quién carajos gobierna? Bueno, había tenido el antecedente de las invasiones inglesas, el primer virrey que fue, que era Sobremonte, se había huido a Córdoba, entonces la figura del virrey estaba muy desprestigiada, había asumido cisneros, y cisneros que tenía una postura, obviamente, de conservar su cargo como virrey y jurarle fidelidad a Fernando VII que había sido capturado. Pero todos decían, bueno, si no está el rey, ¿dónde reside la soberanía? ¿Cómo nos organizamos ahora? Ni más ni menos, ¿viste? Estamos en principio incipiente de las proto-naciones, los estados-naciones, y, che, ¿ahora cómo nos organizamos? ¿Cómo gobernamos? Bueno, y ahí es donde aparece ¿Quién nos conduce? ¿Quién nos conduce? Claro, ¿cómo elegimos a nuestros representantes? Sí, perdón, y también ¿de dónde viene el poder? Porque venimos de monarquía absoluta, que el poder se lo daba a Dios y era incuestionable, y otro acontecimiento anterior, que es la Revolución Francesa, que bueno, no nos vamos a ir tan atrás, pero también es importante porque se empieza a cuestionar ese poder divino que por un poder soberano del pueblo desde abajo hacia arriba. Totalmente, estamos en una época donde aparecen los contractualistas, donde empiezan a aparecer las teorías donde, bueno, ¿dónde reside la soberanía? ¿En el pueblo? ¿En el rey? ¿En Dios? Bueno, aparece un término que lo acuña Juan José Castelli, que fue un actor muy importante de la Semana de Mayo, la Revolución de Mayo, que es el principio de retroversión de la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? ¿A 12? ¿A dónde va la soberanía? Si antes iba hacia el rey, ¿a dónde va? Hacia el pueblo, dicen. Bueno, y esta es un poco la discusión que va a haber en la Semana de Mayo. Fíjense que hay una presión muy grande por parte de tipos como Belgrano, Zarratea, Castelli, Moreno, presionando al virrey para que se baje, porque en realidad lo que estaba sucediendo era una pelea de ver quién gobernaba en representación del rey y con quién comerciaba también la Argentina. Y con quién comerciaba la Argentina. ¿Por qué? Que no es un dato menor. El monopolio comercial que tenía el virrenato del rey de la Plata era con España. Entonces, se explica aún más las invasiones inglesas. Si a mí, siendo un inglés, me bloquean el ingreso de mis mercaderías a Europa, me voy al mar. Destruyo la flota francesa en la batalla a Trafalgar, quedó, se dividió el mundo. En el mar, Inglaterra, en el continente europeo, los franceses. ¿Y qué es cierto de eso que Mariano Moreno es lobista para comerciar con Inglaterra detrás de la Revolución de Mayo? Eso es una teoría que yo adhiero, no sé si, no es que adhiero bastante, sino que es interesante porque es un poco la frase del collar que acuña Jauretche. Es decir, hay también una línea historiográfica que dice, bueno, nos sacamos el collar de España para tener el collar de Inglaterra. No es tan así. Argentina, después de la Revolución de Mayo, va a entrar en un proceso independentista que le va a costar incluso hasta, mirá, me voy hasta Pavón y Caseros, década de 1860, 1862, con la conformación de un Estado Nacional que integra después la Confederación que se ha vivido Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por otro. Pero no me voy tan lejos, vuelvo a la semana de Mayo. ¿Qué empieza a pasar la semana de Mayo? Bueno, hay tipos que dicen, che, tenemos que ir al voto, tenemos que hacer votar a los cabilderos, vamos a decirlo, y al pueblo que se empezaba a acumular en la plaza, día tras día empezaba a ejercer presión. ¿Quiénes eran uno de los que ejercían esa presión? Que todos los, en el Vigil, famoso Vigil, que los presentaban como dos adorables militantes de la causa patriótica como French y Beruti, bueno, no eran ni más ni menos dos militares que estaban al frente de la famosa Legión Infernal y que fueron un poco los que presionaron militarmente para que el Virrey de ese momento, que era Cisnero, depusiera su actitud. ¿Por qué? Porque el día anterior era el 25 de mayo, el 24 se fue. Hoy, un día como hoy, el 24 de mayo, justamente, se forma una junta. ¿Pero qué pasa esa junta? La elige el mismo Cabildo, no la elige el resto de la población y se pone el mismo Cisnero que era el Virrey como presidente. Esa misma noche acuden a la casa, le hacen una visita a Cisnero, como diciendo, maestro, escuchame una cosa, esto no va a hacer, esto no está, vos no tenés ya legitimidad, los que te pusieron a vos ya no están, a ver maestro, tenés que dar un pasacoltado. Bueno, resulta que esa misma noche Cisnero da un paso al costado en tabla subida, se va a Montevideo y el 25 de mayo se da, bueno, la famosa declaración de la Revolución de Mayo, donde se conforma el primer gobierno patrio y aparece la figura de el mismísimo Cornelio Saavedra y, bueno, la primera junta que va a estar encabezada por... ¿Cómo forma? Bueno, en el arco, no, presidente Cornelio Saavedra y vocales Juan José Castelli, como veníamos diciendo, con un rol muy clave en muchos principios, un tipo muy formado, Castelli también, en cuestiones de religión, ¿sí? Manuel Belgrano, un empresario, Miguel Dascuénaga, Manuel Alberti, otro vinculado también a la religión y Domingo Mateo y Larrea eran ellos empresarios. Bueno, esto es como se conforman los representantes de esa oligarquía. Bueno, y le voy con lo último. ¿A quién le jura fidelidad la Revolución de Mayo? Ese era el rey, ¿o no? Exactamente. La Revolución de Mayo termina jurándole fidelidad al rey cautivo que era Fernando VII. Entonces, ¿qué marca esto? Que en realidad fue una lucha de las élites que estaban... Porteñas. Porteñas que estaban apareciendo, se estaban empezando a configurar y que es el puntapié inicial de lo que va a ser después la Junta Grande. La primera junta va a durar hasta diciembre de 1810. Acá Mariano tiene que agregar algunos datos. Termina tranquilo. Termino con esto. Se forma la Junta Grande ¿por qué? Porque empiezan a incorporar las representaciones del interior y ahí es donde empieza ya un poco a configurarse lo que va a pasar los 30 o 40 años posteriores en nuestro incipiente país. Todavía no se llama Argentina, Provincia Unida del Río de la Plata que es lo que va a ser unitarios y federales que eso es algo que va a durar hasta el día de la fecha. Hasta el día de la fecha también puedo decir o si hasta cuando el modelo más liberal mitrista vence al modelo rosista Rosa se va bueno toda esa historieta que otro día la vamos a analizar pero lo que queríamos dejar en claro es que la Revolución de Mayos lo que hace es jurarle fidelidad al Rey porque va a venir después una restauración conservadora en todas las potencias de Europa y es donde se va a venir a intentar retomar las posiciones y bueno vamos a tener las batallas todas las guerras de independencia reales hasta llegar a la declaración de independencia en 1816 así que esto es un poco el repaso de lo que sucedía hoy hace bueno no quiero no voy a la cuenta rápida 214 años yo te quiero sumar Manuela Pedraza Martina Césped Juan Arzudú y María Loreto Sánchez de Peón Ferrería María Remedio del Valle y Mariquita Sánchez de Thompson quizás algunas las conocemos un poquito más un poquito menos también fueron revolucionarias totalmente no integraron ese primer gobierno patrio pero tuvieron un rol muy importante dentro de lo que fue la revolución las mujeres en general hacían dos tipos de actividades de las mujeres revolucionarias la primera era el espionaje se hacían un poco las boludas y escuchaban conversaciones algún acto de seducción para los españoles para ver en qué andaban y la otra las que estaban dentro de la elite ofrecían sus casas como tertulia para que se discutiera de política más allá de las que conocemos que luego se incorporaron las batallas independentistas con armas pero también la mujer tuvo un rol clave aunque no estaba incorporada dentro de la vida pública y no formó parte de ese tipo de institución pero está bueno lo que harías Connie porque es verdad en muchas de las reuniones de esa semana de mayo que se dan en la casa de Rodríguez Peña muchas de esas reuniones con la jabonería las mujeres las mujeres tienen un rol muy importante lo que pasa es que bueno no ocupaban un lugar no eran ciudadanas incluso no eran consideradas ciudadanas hasta un concepto nuevo en el cual no se incluía la mujer no se incluía la mujer y no se incluía un montón de gente si el ciudadano era el dueño cabeza de familia blanco totalmente español blanco propietario aparentemente heterosexual el término vecino el término vecino viene de ahí y era el que podía participar viste que hoy se dice mucho en la ciudad de Buenos Aires el término vecino vos lo escuchabas Rodríguez Larreta más que hablan de los vecinos bueno el vecino un concepto preponderantemente de concepto de la ciudadanía de esa época era el que tenía tierra era empresario tenía poder era casta era linaje bueno eso para aclararlo yo traía una recomendación que estuve leyendo estos días a veces me pega la fecha de buscar algún libro trabajo en una librería entonces me es muy fácil el acceso me aburro y me voy a buscar un libro no solamente pero sí también para pensar y tratar de leer algo diferente a lo habitual tampoco es no estoy buscando nada alternativo es Editorial Alfaguara mainstream de lo mainstream pero es un libro de Eduardo Sacheri quizá lo conozcan de la literatura de muchos cuentos de fútbol novelas que se han adaptado a películas que es también docente de historia profesor y licenciado en historia da clase en secundario no tenía ese dato de Sacheri mirá sí sí y hace un año y pico dos publicó este libro que lo muestro en el YouTube lo digo en ahora sí los días de la revolución una historia de la Argentina cuando no era Argentina de 1806 a 1820 lo agarré como a ver voy a leer algo de 1810 que no haya leído antes como pensando sabiendo que era docente de historia pensando bueno me voy a encontrar como un repaso a nivel de clase de secundario divulgación de lo que fue esa época pero la verdad me encontré con algo mucho mejor porque como profesor y licenciado en historia también hay mucho de contenido de teoría de la historia y de repensar la historia a través de procesos económicos políticos y sociales y buscar un perfil que se corre de la historia de los grandes héroes que es la historia tradicional oficial también se corre de la historia con ese perfil comercial no dice nadie en particular pero hay mucho historiador que ha hecho un negocio bien hecho por ellos no lo critico de buscar por ejemplo los mitos están hablando de Felipe Felipe Piña Daniel Balmaceda el mismo Canaletti buscar la curiosidad de la historia la historia culta la historia que no te contaron etcétera como que también se corre un poco de eso intentando ese perfil en lo que hablamos de historia de la historia un perfil historicista compresivo desde la hermenéutica si quiere y planteando preguntas dando opiniones planteándolas como tales o sea dice en mi opinión pasa esto y te explica se argumenta por qué piensa de esa manera ataca un poco los mitos también pero desde este lugar buscando una respuesta interesante factible y demás y bueno y también en esta manera de abordar la historia parecido a lo que acabas de hacer en la columna pero se remonta incluso mucho más atrás a la conquista española de América incluso a la llegada de Colón no por eso para profundizar la recomendación es para el oyente que quiera profundizar un poco más parte desde la llegada del europeo del español a América de Colón y los portugueses y desde ahí va caminando históricamente hasta en este caso 1820 va a salir ahora al mes que viene un segundo volumen que abarca todo el proceso que dijiste después de 1820 a 1852 cuando el ministerio federal más o menos para situarlo después de la independencia y bueno las guerras internas pero bueno me parece muy interesante porque profundiza en estos detalles por ejemplo vos dijiste España era aliada de Francia porque la cuestión de la historia de familia de la casa de Austria de la casa de Borbón pero de una manera muy accesible si bien lo que estoy diciendo capaz que suena complicado en la radio pero de una manera muy accesible que es como una persona contando telo un docente contándotelo pero escrito con la pluma de Eduardo Sacheri que la verdad que escribe muy bien muy llevadero y la recomendación es para eso para pensar un poco la historia él da su opinión y cuando uno da su opinión diciendo que es una opinión invita al otro a estar de acuerdo o no a contraponer a estar de acuerdo o no a discutirlo a quedarse con su propia versión así que una recomendación de este libro hay un montón por supuesto pero bueno el que estuve leyendo yo en estos días para pensar un poco sobre la Argentina los días de la revolución de mayo y también pensar los orígenes de donde sale la ciudad de Buenos Aires hay mucho de eso en toda la previa a 1810 en los 30 40 años previos a 1810 y a las invasiones inglesas hay una formación de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires no tenía ninguna importancia hasta entrado en el siglo 18 cuando se la declara capital del virreinato del río de la plata no tenía mucha importancia se las marca así porque era más un puerto de contrabando un puerto de contrabando exactamente entonces para repartir puertos de España un cambio de estrategia y demás hay un montón de factores que van dando que la historia se dé como se dio y esas decisiones tomadas por un rey español nuevo de la nueva casa de Borbón en 1700 afecta directamente a la política argentina del día de hoy la importancia y la centralidad que tiene la ciudad de Buenos Aires está determinada en ese origen por ejemplo hay mucha discusión sobre todo pregunta perdón cuál es el libro lo muestro en YouTube los días de la revolución es el título Eduardo Sacheri editorial Alfaguara muy fácil de conseguir pero yo les recomiendo que lo busquen en Paradoxa Libros si insisten quizás hacemos también un sorteo de libros hoy va la centralidad se la damos a la pasta hoy va a la pasta pero si insisten capaz lo sorteamos bueno no voy a agregar nada más porque me puedo quedar hablando hora y hora ya están los sorrentinos en el agua no una cuestión para invitar a la audiencia y también que se expresen tenemos muchas ganas de seguir haciendo esas cuestiones a nivel historia y seguramente lo iremos haciendo con fechas efemérides o simplemente por mero capricho si les gusta repetiremos si que ampliaremos algún tema que toquemos histórico saben que bueno no más de 15 o 20 minutos muchas veces la respuesta de lo que nos pasa está en el pasado y nos permite pensar hacia el futuro de hecho es una de las funciones de la historia así que seguramente lo vamos a hacer aunque no les guste lo vamos a seguir haciendo la historia y la memoria 8 y 28 casi 8 y media de la mañana esto es Good Morning Casta vamos a un tema y ya ya venimos con la pasta saludos y que hasta las saludos y que favor amun y ni y la